Hoy con ellos ha habido una excelente comunicación, estamos seguros que va a haber un muy buen diálogo, seguramente habrá dudas y cosas que habrá que platicar, pero estamos en toda la disposición de platicar con ellos, sentados a dialogar y pedirles que analicen conciencia y estamos seguros que se va a lograr un gran resultado.